Buenas noches, gracias por acompañarnos en otra transmisión más de Así es mi gente TV, me encuentro justamente aquí en Arlington, en Pentagón City, para ser más exactos, a un costado de la capital de los Estados Unidos, soy Gerardo Sánchez, y desde acá hoy vamos a hablar con el precandidato por el partido Podemos, el señor Roberto Arzú, quien lo tuvimos a través en vivo, vía Vimex, hace dos semanas, de hecho quiero agradecerle, fue el primer candidato que de la campaña electoral que muy pronto está por comenzar en Guatemala, él pues ha decidido correr por primera vez en la historia, después también sé que viene de una familia política, su papá fue presidente de ese país hace muchos años, ahora él como digamos queriendo rescatar, como él mismo dice, los valores y la democracia en Guatemala, sin embargo, conocimos la semana pasada que el Tribunal Supremo Electoral revocó su inscripción al Tribunal Supremo Electoral para ser un candidato este legítimo de para poder correr por una candidatura presidencial en Guatemala. Roberto, gracias por acompañarnos esta noche, para nosotros como así es mi gente y diálogo en América, es un privilegio estar con usted. Muchas gracias, es un honor y un gusto estar acá con ustedes y con todos tus televidentes, realmente muy felices de estar acá y de la reunión que tendremos muy pronto con nuestros hermanos héroes migrantes que están acá y que hoy hacen unos esfuerzos y unos sacrificios increíbles para poder sostener a sus familias en Guatemala y que tuvieron que dividirse y que separarse por culpa de esa corrupción que les ha dado la seguridad, la oportunidad y el poder tener un futuro unidos en familia. Se encuentra aquí en Washington, ¿qué lo ha traído a Washington? Este, podrían actualizarnos sobre su visita a esta capital. Sí, bueno, venimos acá, hemos tenido muchísimas reuniones con diferentes organismos internacionales, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con los más altos autoridades en todos estos lugares y hemos venido bueno, no sólo a expresar nuestros planes de gobierno, nuestras propuestas, sino especialmente hacer ver lo que está sucediendo en Guatemala, lo que quieren hacer en Guatemala. Una tiranía de este presidente Yamatei con un muchacho que quieren mantenerse en un poder con un sistema que ellos mismos han fortalecido, que es un sistema corrupto, un sistema que realmente tiene de rodillas a los guatemaltecos y que hoy tienen cooptadas todas las instituciones en todo sentido, desde las cortes, el Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Derechos Humanos, Congreso, etcétera. Y con el apoyo de ciertos empresarios que viven de privilegios y monopolios que hoy en su comodidad quieren hacerse de la vista gorda y aplauden debajo del agua el que este sistema siga arrodillando a la familia guatemalteca, privándolos de una oportunidad de desarrollo, de bienestar, de seguridad para todas sus familias. Usted ha sido, digamos, no ha sido inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, ya que el tribunal lo ha señalado de hacer campaña electoral y de cometer otros delitos antes de una, de comenzar lo que es una 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 campaña política. No, primero que todo, yo fui inscrito. Es más, yo ya fui, yo ya estoy inscrito. Yo fui inscrito el 26 de enero en Guatemala. El 19 de enero, el Tribunal Supremo Electoral resolvió que yo jamás he hecho campaña anticipada y que me deben de inscribir y por eso me inscriben. Después aducen que nosotros no habíamos pagado una multa, lo cual fue pagada cinco días antes de decir que no se había pagado. Esto no es un tema legal. Esto es un tema político. ¿Por qué? ¿Por qué quieren desinscribirme? Esa es la verdadera pregunta. Y bueno, lo quieren hacer primero porque hemos sido los únicos, los únicos, el único candidato que se ha enfrentado a este sistema, que se ha enfrentado con valentía en denunciar los actos de corrupción de este presidente, de ese muchachito y de todo su clan, que hemos sido claros en que Guatemala hoy está a punto de perder la libertad y la democracia, el estado de derecho, que estamos viendo hoy mismo un fraude que se está cometiendo al impedirle no sólo a Roberto Arzú, sino a Telma Cabrera y a otros candidatos que tienen amenazados de no participar. ¿Por qué con Roberto Arzú? Porque saben que yo no soy comprable, yo no soy vendible, yo no soy amedrentable, a pesar de las amenazas, de las propuestas que me han hecho para que sea parte de ese sistema, yo he sido un rotundo no, porque yo no seré un cobarde en doblegarme ante esta situación que hoy tiene arrodeada la familia guatemalteca. ¿Por qué cree que toman estas decisiones, especialmente el ente colegiado del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cree que han sido sus palabras? Porque usted ha mencionado en diferentes entrevistas, incluyendo la de aquí de Diálogo en América y así es mi gente, que va a meter al bote a todos aquellos corruptos y de hecho que va a implementar la pena de muerte, o sea, algunos se han burlado que Guatemala no es posible implementar una pena de muerte, que usted no tiene la verdadero respaldo en el, en la, en lo digamos en el Congreso de Guatemala, pero ¿a qué usted le atribuye todas estas decisiones de no... Bueno, primero, primero que todo, es que nunca van a querer descalificar a alguien que va en último lugar en las encuestas. El estado de pánico que este sistema y estos corruptos están es porque hoy estamos en primer lugar en las encuestas y eso los tiene aterrados. Ahora, cambiándonos al tema de la pena de muerte, la pena de muerte, primer lugar, es aplicada todos los días en Guatemala. ¿No sabían? Todos los días aplican la pena de muerte en Guatemala. Lo que pasa es que se lo aplican a las personas inocentes, a las personas buenas, a las personas como sus familiares, que son gente correcta, que por la corrupción, hoy nuestras fuerzas de seguridad no tienen el equipo suficiente para poder combatir esa delincuencia. Esa es la realidad. Hoy matan niñas, violan niñas, matan ancianos, matan choferes a diario. ¿Y quién por ellos? Hoy aplican la pena de muerte. Aparte, está en nuestra constitución vigente la pena de muerte. Y yo siempre he sido contundente en decir que yo voy a velar por los derechos humanos de la gente buena y no la de los criminales. Y no me cansaré de decirlo. Pueden patalear los derechos humanos nacionales, internacionales o espaciales, que yo voy a velar por los derechos humanos de la gente buena como ustedes y no de los criminales. Yo no soy quien para perdonar a los criminales ni a los corruptos. Eso queda en manos de Dios. Yo solo me encargaría de enviárselos a él directo. Y por último, ¿por qué a los corruptos? ¿Por qué aplicarle la pena de muerte a los corruptos? Porque un corrupto que se le pruebe que por ese acto de corrupción murió alguien, léase, porque robaron en un hospital medicamentos o porque la por la corrupción no llegan los medicamentos y por esa razón murió un niño, es igual de asesino que una persona mata a alguien en una gasolinera por robarle un celular. ¿Qué diferencia hay? Por tal razón, nosotros hemos sido muy claros. Hoy copiar cosas que hacen en otros países correctas y que han funcionado como en Singapur, que hace 30 años era el país más corrupto y más inseguro del mundo, y hoy es el país menos corrupto y más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque aplicaron la pena de muerte contra los corruptos y los criminales. De esa manera, sí se puede, sí es legal, sí lo haremos, y aunque no tengamos un solo diputado en el Congreso, el que manda es el pueblo. No mandan los diputados, los guatemaltecos mandan, yo solo lideraré esa manifestación a las casas de cada diputado para que vean y vamos a ver si no van a pasar las leyes para poder aplicar todo lo que queremos hacer, no solo para devolverle la paz y seguridad a la familia guatemalteca, sino en especial para el desarrollo, el bienestar de todos los guatemaltecos. Bueno, usted también hablaba antes en un mensaje que ha sido publicado en redes sociales en los últimos minutos de que mañana, de hecho, se va a revisar su caso y que le manda un fuerte y contundente mensaje a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también ha señalado de que cómo es posible que a personas que están señaladas de corruptas y de y de otros delitos a nivel internacional ya fueron inscritos y que han aceptado sus candidaturas. ¿Por qué ha hecho esas acusaciones? ¿De quién se trata esta persona? Bueno, no son acusaciones, es un mensaje muy claro y no es a los magistrados del Tribunal Supremo. Ellos ya han sido procesados de mi parte y señalados penalmente en denuncias penales hacia los cinco magistrados, porque lo que hicieron fue totalmente legal. Este es un mensaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es muy claro de que en ellos está hoy el hecho de que Guatemala pueda seguir manteniéndose en una democracia que está tambaleando, en una libertad que está tambaleando, en unas elecciones legítimas que están tambaleando y en ellos está que Guatemala pueda todavía demostrar que existe independencia de poderes, está que puedan demostrar que ellos no son vendibles, ni comprables, ni amedrentables y que hoy ellos serán parte recordados, si hacen lo correcto, como los grandes héroes que pusieron un alto a esta tiranía y a este sistema corrupto que hoy tiene arrodillada a la familia guatemalteca y que hoy y que hoy más de 500 mil guatemaltecos, así como ustedes, han tenido que salir de Guatemala por culpa de esa corrupción, de este sistema al que yo he sido claro y el único que lo voy a erradicar de raíz, porque en Guatemala nunca más conmigo va a tener que salir un guatemalteco por falta de oportunidad o seguridad, va a salir un guatemalteco porque tenga una mejor oportunidad, ¿por qué nos están haciendo esto? Bueno, porque estamos encabezando las encuestas, porque le hemos llegado al corazón a los guatemaltecos, porque hemos llegado de una manera como nadie lo ha hecho, con valentía, con la verdad demostrando que si se puede hacer lo correcto y que sí existimos muchísimas personas, la gran mayoría que quiere lo mejor para toda la familia guatemalteca. ¿Qué papel juegan los guatemaltecos en el exterior, especialmente los guatemaltecos que viven en Estados Unidos para usted y que podrían ser decisivos en el apoyo a su campaña? Bueno, más que todo es yo venirlos a apoyar acá, en decirles nuestros planes, todas nuestras propuestas que tenemos para demostrar que también hay gente que valora ese sacrificio que han tenido que hacer, que valora su esfuerzo y su trabajo de cada centavo, que no voy a permitir que los bancos les quiten un solo centavo por mandar dinero a sus familias, que no voy a permitir que los medicamentos les cueste diez veces más caro a sus familiares, que van a poderle comprar una vivienda desde acá por menos de dos dólares diarios a sus familiares en Guatemala nueva, que van a poder darles realmente una mejor calidad de vida a sus familias. Y eso es algo que nosotros, aparte, traemos propuestas de cómo los vamos a apoyar acá, construyendo diez, perdón, treinta y cinco consulados más, veinticuatro horas al día. Yo miro todos los días videos de nuestros hermanos acá, que ni los atienden en los consulados cuando han tenido que viajar dos días para llegar a ellos para poder hacer un trámite. Eso no puede ser así. Cuando hoy tenemos embajadores y cónsulos de cocteles en todo el país, que no hacen nada por 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 todos los guatemaltecos y que hoy tenemos aquí la oportunidad de que ya no existan y poder invertir realmente en los que hoy mantienen en la gran mayoría la economía de Guatemala. ¿Cuál sería su mensaje? El mensaje es que acá estamos, acá estamos para escucharlos, primero que todo. Pero segundo, para contarles nuestras propuestas y tercero, para decirles que nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, porque ya los hemos escuchado. Ya venimos trabajando con muchos de ustedes durante mucho tiempo para las propuestas que hemos desarrollado para poderlos ayudar, para poderlos tratar como lo que son verdaderos héroes guatemaltecos. Roberto, sé de que, bueno, va a estar acá hasta el día de mañana, se va a hacer, regresa a Guatemala, este, de entrar a la campaña, digamos, mañana se decide de no llegar a, a, digamos, a, a, en favor suyo, a mañana decidir el, en este caso, lo que es la Corte Suprema de Justicia, que me imagino va a estar mañana viendo este caso. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Se va a quedar allí o se va a unir? En el caso, digamos, que no lo dejen participar, ¿tiene pensado acompañar alguna fórmula presidenciable que usted diga, bueno, si no, estos corruptos, o cuál es la... No, no, en primer lugar tenemos absoluta fe y convicción de que mañana primero van a dar ese amparo provisional. Es un amparo provisional, mañana no es definitivo nada. Mañana es simplemente dar un amparo provisional para demostrar que el Tribunal Supremo Electoral actúa ilegalmente, en todo sentido, y que están corrigiendo la plana a ellos, la Corte Suprema, como debieran de hacerlo de inmediato. Pero no, si mañana dijeran que no, todavía falta el, el, el amparo final o definitivo, y todavía si ese fuera negativo, podemos ir a la Corte de Constitucionalidad. O sea, aquí todavía el proceso legal continúa. Pero estamos convencidos, convencidos de que esto se va a revertir para bien de los guatemaltecos. Hemos sido claros y contundentes desde el principio que todos los guatemaltecos deben tener la oportunidad de participar, pero especialmente que todos los guatemaltecos deben tener la oportunidad de poder elegir, elegir a la persona que les llegue a su corazón, que prive el carisma, el debate, el trabajo, las propuestas, la estructura partidaria. Eso es lo que tiene que, pero especialmente que le lleguen al corazón a convencerlos de que son la mejor opción. Y por ende, para que tengamos una democracia libre, transparente, también legítima, y especialmente unas elecciones sin fraude, hoy deben de participar todos. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué la preocupación? Entiéndanlo muy claramente, es porque estos corruptos, criminales y delincuentes quieren seguir en el poder para que ustedes y sus familias no tengan oportunidad de desarrollo, de emprender, de seguridad, de salud y de bienestar. Vamos a quedarnos acá, lo vamos a acompañar en la reunión con los miembros de la diáspora guatemalteca. Gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, así quedamos, vamos a pasar en vivo, vamos a irnos en este momento, para él ya se va a reunir, para nosotros es como un compromiso desde acá, desde Washington DC, para llevarle a ustedes los promenores de los personajes que vienen también, como decimos de alguna forma, a tener un acercamiento con las comunidades, especialmente de Guatemala, El Salvador, Honduras, México, que estamos muy ligados a estas comunidades, Bolivia, Ecuador y Perú. Vamos a irnos a la pausa comercial, voy a pasar hasta el interior, voy a mover lo que es todo el sistema para poder dejarlos con lo que va a ser la reunión privada que va a tener con algunos miembros de la diáspora guatemalteca aquí en Washington DC. Y por supuesto, quiero escuchar también qué opinan ellos de todo lo que está sucediendo en Guatemala, ellos están muy involucrados en diferentes actividades con la comunidad, la política, el servicio social, así que son estos miembros que han venido, como decimos, este es una reunión muy privada y luego me imagino que el candidato va a estar en otros tiempos para poder venir a reunirse con la diáspora en general, la diáspora guatemalteca. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Somos abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador. Nuestra experiencia, nuestra honestidad, profesionalismo, capacidad ética e integridad nos permite darte buenas soluciones a tu caso. Por favor, permítanos ayudarte, visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla. Porque cuando viajas a la playa, no solo disfrutas de un buen ambiente festivo, y como la diversión está en todas partes, tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz cien por ciento natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa, el sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution, para información, llámanos. Delivery Express DMV. Te ofrecemos un servicio de envíos de encomienda con altos estándares de calidad hacia los destinos de El Salvador, Washington, Maryland, Virginia. Además, puedes realizar tus compras en línea y nosotros te las entregamos en El Salvador de una forma rápida y segura. Visítanos en la tiendona Latin Market, 17459 Jefferson Davis Highway, Danfrees, Virginia, 22026 Delivery Express DMV. Rápidos y seguros. Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lopesandcompany.com Si tienes planeado realizar tu boda, 15 años, seminario, eventos empresariales o algún tipo de acontecimiento social, sin duda el lugar ideal es Cazadora de Hyattville, Maryland. Contamos con amplios salones de gran capacidad, servicio y atención de la mejor calidad. Haga su reservación. Cazadora de Hyattville. Para más información, llama al 301-379-4910. En Megamar Supermarket Chilum, encuentras todos los días nuestra cocina latina, con exquisitas sopas, sabrosos guisados y una gran variedad de antojitos. De lunes a domingo, tenemos para ti desayunos, almuerzos y cenas, y todos nuestros platillos con el auténtico sabor de nuestra cocina latina, como hecha en casa, y sobre todo, a precios muy económicos. Megamar Chilum, localizados en el corazón de la ciudad de Hyattville, el supermercado por tradición. Diálogo en América, el programa de opinión de la diáspora centroamericana. Véalo todos los lunes, miércoles y viernes, a las 7 p.m. este, en todas las plataformas digitales. Roku TV, Fire Stick de Amazon, Facebook, YouTube y www.asiesmigente.com. Diálogo en América, fortaleciendo la opinión de la diáspora. Si quieres saber sobre el acontecer hispano, temas de actualidad, noticias, farándula, cultura y mucho más, Así es mi gente TV, la plataforma más completa de información hecha para ti. Síguenos los días, sábado a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, 5 de la tarde, hora de Washington DC, por Facebook Live. Así es mi gente TV, cobertura que une a las naciones. Grandes momentos nos unen como familia, con placer el gusto de ellos también lo es. Por eso siempre debemos preferir sardinas loti. No hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos. Mi secreto son las deliciosas sardinas loti. Su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia. Atrévete a disfrutar del sabor incomparable de sardinas loti en salsa de tomate. Chau. 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 Chau.